¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Call of Duty Black Ops 4 Modo de Zombies y estamos en el mapa del Coliseum. Vamos a probarlo. Aquí como tenemos el circulito. Ahí, uno. Apuñalada. Uno, dos, tres, cuatro. Apuñalamiento y apuñalamiento. Déjame algo, hijo. Ah, yo me creía que tú estabas matando por ahí. Mata tú al siguiente. Ah, bueno, ya ha pasado de ronda, coño. ¿En serio? Mira, ¿ves? Está en el suelo de aquí donde sale el fuego. De estas hileras, ¿eh? ¿Os parece gracioso? ¿Por qué no bajáis aquí y os ponéis a prueba? Venid a mancharos las manos. Vale. Que además vienen los zombies a mí, coño. Tenemos público, ¿no? Sí, sí, hay público por ahí. Yo creo que se ven mejorías los zombies, ¿no? No sé, se desmiembran más, creo. Esto que suelta. Vale, espérate. Nos esperaremos ahora. Luego encontraré al hombre de la máscara. Él es el responsable. Tú busca el hombre de la máscara. ¿Qué te gusta? Está bien el coliseo, ¿no? Está chulo, ¿no? Solo ya. Sí. Oh, que ya empiezan a animar, ¿eh? Joder. Eje. 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 Eje, que me quedo sin balas. Yo también. Eje. Cuatro balas. Pero aquí sería abrir, ¿no? Espérate. Sí. ¡Hotia! No, mierda. No quería matarlo. Me cago en la puta. Joder. Lo he matado con una sola bala. ¿Tienes aquí mismo? Sí, sí. Un arma. Un arma. Ya no tengo balas. Me quedan tres balas. Estoy tirando por abajo, ¿eh? Sí, sí. Te sigo, te sigo. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí hay armas. Que sea esta. Joder. Tengo una mierda de... Sí, no tengo más cojones que comprar esta. Vámonos aquí, ¿no? Porque esto está muy cerrado, ¿no? Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí. ¡Eh, cuidado! Hostia, lo que viene por aquí. Venga, te ayudo. ¿Otro B? Ahora eso soy tú, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a abrir yo por otro lado. Vale. Abro aquí, ¿eh? Hostia, fuego, tío. Sí, sí. Vale. Tira por aquí, investigamos. Si dejamos a uno. El sarcófago del faraón. Espero que no haya nadie. Aquí está el cuchillo. Tenemos bastantes... No, no muertos. No, no, no muertos, no muertos. No muertos. Vale, a 1.500 abro. ¿Dónde estás? Uuuh. Qué mejor es que venían dando espacio, coño. Qué laberinto, ¿no? Madre mía. Tío, ¿qué? Ah, mira, el sarcófago está aquí. En la caja. Hostia, pero aquí no hay salida, no hay salida. Tengo el arma tan vacía como el cerebro de viejo. Vale, bueno. Una de aquí, venga. Sí, es que quiero matar para comprar una. Uy, que se cerró. Tío, hostia, ¿por dónde coño era? ¿Por dónde coño era la salida? Granada. ¿Dónde era la salida? Me cago en la puta. Ay, muestra instantánea. Voy a la caja, voy a la caja. Satisfacción instantánea. Satisfacción instantánea. En estos tiempos es lo que quiere todo el mundo. Venga, ya, ¿en serio? ¿En serio me ha dado esta puta mierda de arma? ¿En serio? No me haces nada, por si acaso. Tengo una atrás, eh. Vale, aquí tengo yo gente. ¿Y por dónde coño hemos venido? ¿Y por dónde coño hemos venido? ¿Y que te ha cerrado? Pues te digo yo, ¿por dónde coño hemos venido? Espérate, espérate. Está todo cerrado, ¿no? No lo mates. Aquí, 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 aquí. Entra para acá. Por aquí, por aquí hemos venido. Vale, coño. Vale. Ya está corriendo, ya está corriendo el zombie. ¿Otro? En la espalda. Vale, ahí dos, eh. Ese te lo puedes cargar, eh. Vale. Y ahora aquí. Bueno, aquí entonces ya no hay más nada para abrir, ¿no? Por lo que veo, ya está abierto las dos puertas de aquí. No, quedan dos, quedan dos. A ver qué podemos averiguar por aquí. ¿Esto qué es? ¿Aquí qué pone? Eh, para, para, para la cuerda. Eh. Corta la cuerda. ¿Esto qué ha hecho? Mata a 13 zombies con el cuchillo. Ah, sí. Hostia. Ah, vale. Eso es como si fueran desafíos, creo. Ah, pues mira. Pues, vamos a intentarlo, ¿no? Pegamos, pegamos unos tiritos y le cortamos el pescuezo. Y aquí hay otro también, ¿ves? Corta, ya tienes un starter de desafío. Ah. Ja. ¿A eso lo llamáis juego? Juro que no habéis visto a mi laboratorio. ¿Verdad? Ja. Creo que lo reduje a... Joder mía. Es una locura, ¿eh? Joder. No puedo nadar por fuego, es así hasta que no encuentre nada en el plano. Ahora, pero es que no para de salir. ¡Hostia! ¡Tigres! ¡Tigres! ¿Eh? Me han matado. No me jodas. El fuego. Ahora el fuego me agribiría con el tigre. ¡Miréte! 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 Párate. Ahora, he puesto a los zombies más. Voy a por ti. Voy a por ti. Voy a por ti. No, que hay fuego. Pero, ¿tienes un vidrio? Sí, sí, ya. Detrás, delante y por todos lados. ¡Hostia puta! ¡Mierda, que me quemo! ¡Está con la hostia puta! Muerte instantánea. Ahora sale. Después hasta la aguantamos. A ver si podemos terminar el desafío. No te separes de mí, amigo mío. No me gustaría que perdieras a todo. Me ha gustado, ¿eh? Lo que pasa es que aquí estamos muy vendidos, ¿eh? Sí, sí. Hay que buscar otra zona. Aparte sí. Aparte sí. Aparte sí mejora la arma y nada. Vale, venga. Vale. Vale. Venga, venga, venga. Aparece ya, cojones. Vale. Vale. Venga, venga, que quedan pocos. Venga. Átima. Vale. Y es que te dan tres. Está conseguido. Buena. Buena, buena. ¡Munición, munición! ¡Hago! Tía, ¿ha visto este? No, no, no. Tío, tío, tío. ¿Nos vamos? ¿Qué? Me has rafado otra vez, coño. Aguanta, aguanta. Voy a dándole vuelta. Vente para mí, vente ya para mí. Mata dos cuch... Ah, no, yo no he hecho todavía el desafío. Ah, claro, es individual. El desafío es individual. Te viene, te viene. Vale, vamos a abrir por ahí, ¿no? Por aquí arriba. A ver dónde va esto. Oh, escopeta. Creo que voy a coger una escopeta. Abro aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Hostia, mira, mira, mira. No, no. Hostia, mira, de aquí no hay salida. ¿Esto qué es? Ah, esto es para correr más, ¿ves? Que, pero aquí no hay salida. ¿Hay salida? Que va, que va. Y aquí, aquí, abajo. Ah, por aquí. Ah, vale, vale. Debajo. Vámonos, vámonos. Mierda, mierda, que manda. Me han rinconado, me han rinconado. Me han rinconado. Vale, me han tumbado. Joder, me han rinconado. Hay un catapum ahí arriba. Me cago la leche. Guay, te va un titán. Te va un titán para allá. Madre mía. Por querer. Hostia, ¿eso qué coño es? Bah, tío. Me he quedado sin munición. Hostia. ¿Qué coño es, tío? Un titán. Muerto. Pues te van con un montón de zombi para allá todavía. Ay, que lo le doy. Vale, voy a morir, voy a morir. Ya muero. Es que estoy rodado con lo del fuego. No, ya muero, ya no. No, 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 no. El fuego, el fuego, el fuego. No, el fuego. Por el medio. Puedes pasar por el medio, eh. Y evitar el fuego. No. ¿Por qué no pasas por el medio y evitas el fuego? Esta cara he perdido yo todo. Ahora voy a salir con una puta pistola, míralo. A ver. Ah, no, salgo con la escopeta. Mira. Hay que dejar uno, eh. Hay que dejar uno, eh. Hay que dejar uno, eh. Un minuto de munición, ya. Pues... Bueno, como no dejemos uno, ¿nos tiramos por aquí? ¿Tiramos por abril o qué? Eh, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿eso qué coño es? Lo verde. Ay, madre mía. A ver, mira. ¿Qué? ¿Tengo un recompensa pulsa en el qué? Coño. Coño. ¿Esto qué? Ah, vale. Esto te da munición. ¿El qué? Esto es como si fueran los perros. Ah, vale, vale, vale. Vale, ya tenemos munición. ¿Y esto qué es lo que es? Consigue 6 bajas con equipamiento. Con equipamiento. Con mira y esas cosas, ¿no? Ya. Ah, claro. Cierto. No he visto cosas peor. Bueno, eh, hay que dejarlo uno, eh. Y también las he hecho. En una ocasión le saqué un ojo a un adversario con una cucharilla oxidada de postre. No. Es que no hace nada. No hago daño ya con este arma. No. No hay que saber también la metal. No hay que saber también la metal. Para que ponches. Hostia, hostia, hostia. Hostia. ¿Qué coño es? No lo sé Y viene a por mí, tío, y viene a por mí Y viene a por mí Y me lanza cosas Y voy a morir Vale, vale Aguanta, aguanta Granada, tú sabes que también hay granada También, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé, pero estoy aquí más vendido No me digas No me digas, no me digas en salida Ahora aquí No sé qué he hecho, pero he abierto un sitio Abro un otro sitio No sé dónde está Yo estoy abriendo aquí Claro, si lo tengo yo aquí a todos los zombies ahora Es que no sé dónde estás tú Abajo estoy Ay, yo más Ay, yo más Mierda, mierda, mierda Madre mía Joder Todavía tengo al cabrón este aquí Y dándome por culo a mí, ¿eh? No sé si es este... Hostia, que viene Un cago en la puta Vale, creo que nada más que tengo a este, ¿eh? Así Yo, pero... Yo no tengo a ninguno, ¿eh? Vale, pues me voy Me meto por ahí Hostia, que me ha dado Yo voy a buscar la caja Y tiraré de la caja Si me acuerdo dónde está Claro, está Bien, y me meto en el sitio donde no hay salida Y me meto donde no hay salida Ni siquiera sé que pintan estos orificios aquí Parecen perjudicar a la integridad de la estructura Vale, ahora no me persigue Ay, hijo de puta, que no me persigue, dice Está aquí el cabrón Ven, ven, hijo de puta Ven Hay trampas, ¿eh? Ven, ven, bonito, ven Me piro, me piro, me piro ¿Puedes poner trampas? Sí, sí Y lo que pasa es que cuesta muy caro, me parece a mí, ¿no? Hostia, que está, está grande Pero a ver si lo tenía yo aquí ¿Cómo coño se ha teletransportado? Me cago en la puta ¿O es que hay dos? No sé, porque yo estaba contigo, ¿eh? Vale Me muevo, me muevo Ah, sí, por aquí era la caja Por aquí era la caja A ver si me acuerdo por aquí Sí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde coño se bajaba? Esto no es, no tiene salida esto Mira, aquí está el Pocapunch ¿Dónde? Es el Pocapunch, creo, ¿no? No sé lo que es esto ¿Cómo coño ha llegado todo ahí? Yo qué sé, ya he abierto todo ¿Dónde está? Mira la caja Voy a tirar un momentito de la caja ¡Ah! Que bien ha permitido Venga ya, en serio, tío En serio En serio Empezamos ya con la puta caja ¿Tú ves donde estoy yo, o no? Y estoy intentando llegar Pero es que no sé por dónde Ah, vale, ya Bueno, creo que es por aquí Aquí, aquí Eso es, un Pocapunch, ¿no? Pero espérate que está aquí en nota Ah, ya, ya A ver Si es eso Pero pone aquí algo de... No, aquí no pone nada, ¿no? No, no sé, no sé Es que no sé lo que es eso No sé A ver, ¿y esto qué es lo que es? Sello Esto es una puerta que no se abre Joder Hijo puta Que me ha dado el cabrón Eh, aquí ¿Esto qué es? Mantén Ah, mira He cogido una pieza Vale, he cogido una pieza Pero no sé qué coño es Hostia, ¿qué está aquí? Esto creo que es Ah, mira, ¿ve? Que requiere sangre de campeón Bueno, lo que me han dado Aquí 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 vamos a aguantar A ver si pide Si el campeón es este Eso Vamos a intentar cargándolo ahí A ver No, requiere sangre de campeón todavía ¿Cómo no? ¿Y por dónde coño está la salida ahora? Aquí arriba Creo que era por arriba Aquí, aquí Conviene mantener la cabeza A ver A ver Hostia, hostia, hostia Vienen ya No sé dónde está Aquí, aquí Por aquí La salida aquí Exacto, sigue resto Por aquí Como si lo hemos así 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 ¿Tigres con armadura? ¿El tigre está suya? Ya sé por qué escasean los tigres No, que aquí no hay salida Aquí, por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí Hostia, qué puto laberinto Tío, en serio Muerte instantánea Muerte instantánea Vale Hostia, hostia, hostia Estoy parpadeando Disculpa, amigo No, mi premio está disponible Dice ¿A dónde? ¿Tú qué? Yo qué sé Mi premio está disponible ¿Qué es? Digo que a ti te ha salido La llama roja Pues a mí la verde Ahora Ajá Consigue 6 bajas Con equipamiento Ya está conseguido 6 de 6 ¿Tú? Ah, aquí O coge tu premio Ah, amigo Y ahora esto ¿Qué es lo que es? Deslízate por debajo De una trampa De cuchilla Sin recibir daño Hostia, hostia Un tigre, ¿eh? ¿Dónde? Ven para acá, bonito Ya Vale, aguanta ¿Y cómo has conseguido Tú las bajas? ¿Con equipamiento? Ni idea ¿Será porque a lo mejor No he conseguido Como he cogido Armas de la caja No tengo ni idea No, me lo he hecho Vale, vale 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 Yo anoto los efectos ¿Esto qué? La sangre debe de... ¿Esto qué? ¿Qué se ha visto aquí? ¿Qué se ha abierto aquí? ¡Eh! Que me muero Hostia Que alguien me ayude A trocear a... Hostia Eso qué coño es ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Hostia, que son dos, ¿eh? ¡Tres! Hostia Y sin mejorar el arma, ¿eh? ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Me la animo solo! Vale, vale ¡Mierda! ¡No! Vale, uno menos Por el medio, por el medio Vale, munición Buena, buena Deslízate desde una trampa de cuchilla sin recibir daño ¿Dónde pinta esa trampa, coño? No sé, tío Consigue 6 bajas con eso Tenemos que saber dónde hacer mejor Aquí está ¿Aquí está abierto o lo has abierto? ¡Eh! Esto tío, como no sepamos cómo se... Claro Al principio el paca-pum y todo eso ¿Eso qué es? ¿Qué es el arma? Va a salir un arma azul ¡Qué guapo! Tú usas la granada Tigre, 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 tigre de atrás Joder, también ¿Qué es eso azul, tío? Me mata, me mata, me mata, me mata Madre mía de mi vida y de mi corazón Usa las granadas también Ah, bueno, espérate Tú tienes ahí LB y RB, ¿no? Esto Mira, mira, mira Usa LB y RB ¿Por qué? ¿Eso por qué? Cuidado, arriba, arriba Pues, coño, una habilidad que te da ¿Eso por qué? Una habilidad que tienes, coño Ah, increíble ya para la puta habilidad Voy, aguanta, ¿eh? No, pero ahora no me elimina ahí Siempre, me la juego, me la juego Vámonos Tengo resolución idónea He cogido algo Joder Para, 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 para Hay que, vale, es a uno No hemos matado ninguno, ¿no? Sí, no, ya Falta, ya, ya hemos matado a todos Queda uno, queda uno No, no ¿Qué no? Queda uno, ahí ¿Dónde está? Sí, míralo Ahí Ah, vale, vale Míralo aquí Venga, vamos Vamos a abrir por ahí Vente por aquí Vamos a abrir lo que queda E investigar Por arriba hemos ido, ¿no? Por aquí abajo Esta parte He ido ya Esta parte creo que ya la hemos cogido toda, ¿no? Sí, sí, hemos ido Sí, sí, hemos ido Esto no sabemos todavía Creo que es Vamos a tirar ahora para la izquierda Aquí Ah, vale, aquí ¿Dónde estaba la caja? Ah, vale, esto ya Mira, si le da al CL Sí Dale al CL Sí ¿Dónde sale lo de la sangre debe de fluir? La sangre debe de fluir Las cosas que nos faltarán Claro Supongo yo Bueno, vamos a investigar Aquí, pistola ¿Y esto qué es? Para activar trampas Ah, mira, espérate No, hombre Ya Cuidado No mate, no mate No, no, no Como lo viste andándome Que quiero otro Vale, ya he conseguido el desafío Esa es la trampa Mira, aquí voy a comprar este arma, tío Porque no Yo venimos aquí otra vez ¡Eh! Que se ha convertido en arma Yo venimos aquí otra vez Vale, esto es el centro A ver, otra vez aquí en el centro A ver qué coño es esto Esto tiene que ser el Pakapunch, ¿eh? Tiene toda la pinta esto Lo de... Sí, pero claro, habrá casting Requiere sangre de campeón ¿Qué coño será esto? Date vueltas por aquí A ver si hay algo que se te active O coja o yo que sé Es que hay puertas aquí Estas puertas se abrirán Zombie, cabrón No me sigas tanto, coño Me cago en la puta No sé Bueno, ven bien Voy a seguir por ahí A ver si hay algo para abrir Vamos a ver Estoy un poco perdido Porque yo no sé aquí Por donde hemos tirado ni nada A ver esto Esto no se abre, ¿no? Ah, mira Necesita piezas adicionales ¿Esto qué? Una mesa de trabajo Aquí hay una mesa de trabajo Vale, aquí es donde se creará el escudo Supongo yo Y esto es la trampa Vale, vale, vale Ahora, aquí lo único que pasa es que hay que encontrar la... Supongo que podría comprar un arma nueva Pero le he cogido cariño A ver, abro aquí Unas termas clásicas Con sus luces de aire Ay, mira Están apentando unos bañitos aquí Calígula al completo Hay salida ahí, ¿no? Madre mía, el mapa es inmenso Chuchu, chuchu Abro aquí Abro aquí Ah, mira Esta sale aquí al coliseo Vale, pues todavía falta... Aquí hay un arma... Vale, aquí falta... Aquí hay un arma de titán Falta todavía un sitio para abrir, ¿eh? Falta un sitio Porque en el coliseo hay un sitio Donde dice que todavía no se abre por ahí Mira aquí, mira esto Ah, bueno, aquí hemos estado ¿Esto qué es lo que es? ¿Me ves? Coste dos mil Sí, hemos estado Ah, ¿esto qué es lo que es? A ver, estas son las... Estas son las de estas Y ahora arden muertos ¿Y esto qué es? No es nada Tal vez descansen por fin ¿Esto qué es? Para invocar al campeón Ah, ahí está el campeón Le doy, le doy Ese es el campeón Ese es el que habrá que llevar para allá Vámonos, vámonos Vamos a intentar llevárnoslo para allá ¿Y qué es el campeón? Eh, pues no lo sé ¿Esto qué es? El campeón El campeón Vámonos, vámonos Vamos a tragar ¿Qué tiene el campeón? Vámonos A ver dónde coño era eso Hostia Espérate Voy a recoger el premio este ¿Dónde coño era el premio ahora? Ahí es lo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La prima Aguanta No, no, pero No, no Aguanta Venga Que me he cegado No veo, no veo, no veo Estoy cegado, estoy cegado No veo Ahora, ahora Venga, levántate y vámonos Vamos a alejarnos un poquito Vamos a tirar granada Desafío acabado, dice No me jodas Joder, dónde coño es lo del campeón Vamos a tirar por aquí abajo, ¿no? Cuidado Cuidado por detrás, por detrás, por detrás Cuidado, ¿eh? Detrás Otra vez ha ido para allá Claro, si es que estaba rodeado Adiós, otra vez Buah No Mierda Lo devolveré, colega Parece que el fuego no toca Vale, me piro, me piro Sí, 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 sí Vale, ya no Ya no Yo necesito munición, ¿eh? Sí, no, pues Yo estoy chungo también, ¿eh? No he podido haber utilizado A ver, dónde coño está mi... Ah, ¿esto qué? ¿esto qué? ¿esto qué? Empieza Tengo un arma mejora ¿Cómo? Del desafío Del desafío El que me han dado Hostia, tío ¿Qué, qué? Que me viene Muerte instantánea Y viene el bicho ese Sí, pero que viene el bicho ese grande Pero disparale, ¿eh? Si es muerte instantánea Vale 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 Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá ¡Hostia! 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 ¿Ves? Ese 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 digo yo Vete, vete, vete Que estoy aquí rodeado Vete, vete Que es enorme Te lo he dicho, Falito ¿Pero qué bicho es ese, cabrón? Fuera, fuera Hay que dispararle a la... A la... A la burbuja ¿A la qué? A la burbuja A la burbuja ¿Dónde estás tú? Voy, 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 voy Te revivo, te revivo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que da tiempo Que viene, que viene Sí, sí, me da igual, me da igual Vámonos Vámonos que esto es pasillo, ¿eh? Vamos a buscar un sitio más... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Oye, lo del campeón ¿Otro lo ve? Fijaos, te estás siguiendo Hostia, pedre Vale Eh... ¿Dónde coño era lo del campeón? Hostia, que vienen por detrás, que vienen varios ¡Eh! Hostia, te va Vente pa'lante, vente pa'lante Vente, vente pa'cá Ahí, buena, buena Por arriba Hostia, no, que no hay salida aquí Me cago en la puta Vale, otra menos Y te siguen a ti ¡Odiós! Vale, otra menos Vale, otra menos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy pa'lá Aquí, aquí lo del campeón A ver si por casualidad sigue estando esto Aquí está, sí, sí Ya está Venga ya No me joda que hay quien Hostia, hay que clavar Cuatro Guau Cuidado, que está el bicho este ¡Ah, que está aquí este! Ya está, ha disparado Granada Muerto Hostia, pa' comprar Vámonos, vámonos de aquí Vámonos Hostia, vámonos de aquí, vámonos Sube por arriba Vámonos Tiro una granada Hostia, hostia, hostia Por aquí Vámonos Vámonos Sigue tú, vete, vete, vete No sé, ¿Dónde está la puta salida? Hostia, esta gente Hostia, esta gente Hostia, esta gente tú Esto que coño es Madre mía Madre mía Toda por ahí Hostia, porque como no encuentro una salida Hostia, me estoy yendo donde no es Así es, sí El LP LP y RP Acuérdate, eh Vale, lo tengo Que lo tengas activado Que locura de matar Lo ralentiza No, estoy cegado, no veo, no veo Nooo Nooo Mierda Autorreanimación A tope Toma Se hace el arma, ¿no? Sí Pero abuso ¡Quita el medio! ¡Cabrón! No, venga ya, en serio Eso jodeme Venga ya, en serio Hostia, pero no está mal, no está mal Está guapo, está guapo